Hola Debs, yo soy Jessy Deys y te doy la bienvenida a mi canal donde te hablo de experiencias profesionales, desarrollo web e inteligencia artificial. Y el día de hoy te voy a compartir cómo ha sido mi experiencia como Google Developer Expert. Cómo puedes iniciar, qué es lo que aprendí y qué es lo que he aprendido a lo largo de estos ya casi dos años. Y sobre todo te voy a dar algunos tips para que si a ti te interesa convertirte en GDE, lo puedas hacer. Primero te voy a decir lo que es un Google Developer Expert o por sus siglas GDE. Y son aquellos profesionales a los cuales Google les da una mención o reconocimiento por compartir contenido relacionado a tecnologías Google. Entre ellas se encuentra Angular, Web, Google Maps, en mi caso Machine Learning, Vertex AI, BigQuery. Hay muchas herramientas alrededor del ecosistema de Google. Y si tú eres una persona que crea contenido, que eres bastante activo o activa en la comunidad, que ayuda a otras personas y que esto también está enfocado a las tecnologías Google, eventualmente puede ser reconocido o reconocida como un GDE. Y ahora te voy a contar mi experiencia. En mi caso, este fue mi segundo intento. La primera vez no me fue del todo bien. Tuve un primer contacto con una persona de GDE que lleva todo el programa a nivel latinoamérica. Y no me fue del todo bien en la segunda etapa. La primera etapa es solamente como para conocerte, porque te han visto en redes sociales, porque estás activa, porque platicas con otras comunidades o inclusive porque alguien dijo Hey, mira, yo conozco una persona que está haciendo esto, esto, porque por qué no la contactas? Y esa persona, por supuesto, tiene que ya hacer un GDE. La primera entrevista me fue muy bien. La verdad es que me encantó la idea de y no me lo imaginaba, sinceramente. Me encantó la idea de poder postularme e intentar ser GDE, sobre todo en tecnologías de Machine Learning. Sin embargo, ya para la segunda entrevista, donde tiene un nivel mucho más técnico, donde tienes que hablar acerca de qué es lo que has escrito o dónde has implementado alguna tecnología Google, no me fue bien. Me sentí demasiado nerviosa, demasiado ansiosa. Tampoco estaba tan segura de mi inglés. Entonces no entendía muy bien, sinceramente, lo que me estaban preguntando. No me fue del todo bien y por eso no pasé la entrevista. Así que después alguien me volvió a postular. No sé quién. Me parece que fue Leslie o tal vez fue Rodo Ferro, que les agradezco mucho también porque me han dado asesorías para que hoy sea una GDE. Y me hicieron otra entrevista y fue la misma. La primera etapa es volverte a conocer qué has hecho a lo largo de este tiempo, qué has publicado, con quién estás colaborando, dónde lo estás integrando en la industria. No importa que seas de la área académica, lo puedes hacer. No necesariamente tienes que estar integrado a la industria, pero sí ayuda bastante que tengas experiencia con tecnologías Google. Me fue muy bien de nuevo. Pasé a una segunda entrevista y me sentía mucho más confiada. Ya había utilizado más tecnologías Google. Lo tenía muy fresco en la mente porque estaba trabajando precisamente con sistemas de recomendación y explorando Vertex AI. Y me sentía bien, sinceramente. Esa entrevista fue muy buena. Me fue de maravilla, de verdad. Me tocó estar con un GDE de Brasil, el cual también le agradezco porque me dio toda la apertura y toda la tranquilidad de que si alguna palabra no quedaba como tan clara o no la sabía decir en inglés, que se lo dijera en español y ahí veíamos cómo nos entendíamos. La verdad es que para ese momento mi inglés era mucho más fluido y me fue muy bien. Entonces les cuento un poco el tipo de entrevista. No les puedo decir a ciencia cierta que te preguntan porque obviamente firmé un contrato de confidencialidad, pero dependiendo de la tecnología que vas, la primera entrevista técnica tiene que ver con tus conocimientos base. En mi caso, si estoy hablando de Machine Learning, pues al menos que sepa lo que es un modelo, la diferencia entre un modelo supervisado o no supervisado. Si no soy una experta en Deep Learning, no importa. O sea, sinceramente lo puedo decir. Oye, no soy experta en Deep Learning. O yo no trabajo con procesamiento de lenguaje natural. Yo trabajo más con esto. Y la entrevista va más hacia el área y hacia la tecnología. En ese punto todavía no te toca hablar tanto de tecnologías a fondo, sino en dónde lo has implementado, qué tipo de experiencia necesitas. Terminé la entrevista. Ah, bueno, pero antes de terminar la entrevista me dio muy buen feedback. Me dijo que tenía buena energía, que me sabía comunicar, que le gustaba lo que estaba haciendo, que creía que podía aportar mucho a la comunidad, que le gustaba, que estaba aportando ya de manera desinteresada a la comunidad y que estaba siendo mentora de dos personas en ese momento. Eso sí les puedo recomendar. Cuando tengan la entrevista, no traten de ser alguien que no sean. O sea, lo que quiero decir es que no traten de aparentar que son los grandes expertos y he dado conferencias para 10 mil personas y he hecho esto. O sea, digan lo que de verdad ustedes están haciendo. Yo he dado conferencias para 5 personas y aún así tiene el valor suficiente. Si tú haces que alguien se interese en algo, tiene un valor suficiente. Si lo das para 5, lo das de 10 mil. Entonces no traten de aparentar algo que no son. Si son más tímidos o tímidas, está bien. Si son mucho más abiertos o le gusta hacer chistes o esto, está bien. Sean como son, porque ellos se dan cuenta. Y lo que quieren es que tú aportes a la comunidad sin importar cómo seas. De ahí recibí un correo y me dijo oye, adelante, lo hiciste bien. Se contactó con una persona que lleva el programa y después me pusieron en contacto con otra persona que ya era ahora sí la entrevista técnica más fuerte y sobre todo más enfocada a tecnologías Google. Ahí la diferencia de la entrevista anterior con la entrevista actual de tecnología es que lo hice con una ingeniera de Google, con alguien interno de Google, lo cual le da un grado de complejidad. Considero que un poquito mayor porque no es como tal una entrevista técnica de trabajo, pero sí es una entrevista de saber qué es lo que estás haciendo en un aspecto mucho más técnico que puedes responder por decirles algo. Y de nuevo, no puedo decir las preguntas exactas porque firmé un contrato, pero les puedo poner un ejemplo de si estamos hablando de un sistema de recomendación. ¿Qué pasaría si tus datos vienen sucios, si tus datos tienen muchos valores nulos, si hay muchos categóricos? ¿Cómo trabajas con ellos? Y tú puedes empezar a explicarle o cómo podrías utilizar alguna tecnología Google para poder mejorar tal vez algún ETL. En mi caso trabajo con Airflow y pude haber dicho, bueno, con Airflow puedo hacer tal, tal cosa y después recibo la data y la subo a BigQuery y en BigQuery alimento tal modelo. Eso es algo que tú puedes decir y te empiezan a hacer preguntas ya más técnicas y más enfocadas a los diferentes posibles escenarios. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es que tú puedas exponer y ver cómo se utilizan tecnologías Google en la industria o en algo que tú tengas conocimiento muy particular. Y esa fue la entrevista. Me sentí bien, me sentí también un poco nerviosa, pero ahí lo importante es tener la confianza suficiente de lo que sabes para demostrar de verdad lo que tú sabes hacer. Recibí una respuesta a la semana, me parece que de eso, pero por un lado recibí un mensaje de mi mentora y de otra persona que se llama Justina, quienes son los que llevan el programa de Google y me dijo, hey, felicidades, revisa tu correo porque creo que no has dado de recepción y por ahí está un correo perdido. Revisé mi correo electrónico y ya te llega una portadita muy bonita de bienvenida a Google Developer Expert y con confeti y globitos. O sea, muy, muy bonito y te dan la bienvenida y te dan una serie de documentos para que puedas ser parte oficialmente de lo que es GDE o el programa de Google Developer Experts. En esos documentos viene desde cómo te tienes que registrar, cómo puedes entrar a su portal, cómo vas a tener que registrar el contenido que tú sigues aportando, porque de eso se trata, seguir aportando, cómo puedes crecer, te dan acceso a su comunidad de GDE donde también platicas y compartes información con GDE alrededor del mundo y tienes acceso a programas beta o herramientas beta, créditos, puedes tener también mentorías. Nosotros tenemos un grupo de la TAM donde hay varios GDE que compartimos información. Te invitan a eventos, te invitan entre la misma comunidad, puedes pedir apoyo como para que te inviten a algún canal o te invitan a otras personas. O sea, me encanta, creo que es lo que más me gusta en la comunidad que se forma y que todos y todas son súper amables que cuando tienes algún problema de alguna tecnología, después preguntar y te responden. Recientemente tuve unas dudas con Vertex AI y le escribí a una persona de GDE y a la hora ya me estaba dando posibles soluciones. Implementé una y quedó súper bien. Entonces eso es creo que de las grandes ventajas y sobre todo que interactúas y conoces a muchas personas. En mi caso estoy muy feliz porque recibí una muy buena retroalimentación y además porque fueron súper amables conmigo. Tal vez no sepas, pero me convertí en mamá recientemente y durante varios meses, por obvias razones, yo no tenía ni el tiempo, ni la energía, ni nada para seguir creando contenido. Tampoco he estado como colaborando tanto en la comunidad y les hice saber cuál era mi situación y que necesitaba tiempo y que yo entendía si eso hacía que yo tuviera que bajarme del programa y no recibí un correo diciéndome, hey, tranquila, lo importante ahorita es tu bebé, eres tú, es tu familia, disfruta el momento, disfruta ser mamá y no te preocupes, regresa cuando puedas regresar y empieza a crear contenido cuando tú creas que es conveniente, lo cual te da una tranquilidad enorme y se nota la empatía y la parte humana de este programa y es de lo que más he visto positivo para mí, para mi crecimiento profesional y que vaya muy de la mano, pues también como con mis actividades como mamá. Algo que te quiero contar es que también para hacer GDE hay como, o he visto que hay como dos formas, alguien te invite a ser parte del programa y de manera externa como que te mentorean y te van diciendo, hey, mira, te recomiendo que hagas esto y puedes hacer lo otro. Y por otro, hay un programa que se llama Road to GDE, que significa que vas a ser parte de un proceso de mentoría donde te vean guiando, donde estás con otras personas que quieren ser GDEs, que también van a hacer todo el proceso y te van dando tips de cómo es que tienes que llenar el formato, qué es lo que tienes que hacer, dónde deberías empezar a publicar más, de qué deberías empezar a publicar. Una pregunta que me hacen mucho es, oye, ¿tengo que publicar todo en inglés? La verdad es que no, o sea, puedes publicarlo en el idioma que tú quieras, eso no hay problema. Es algo que yo les comentaba, que yo prefiero seguir publicando la mayor parte de mi contenido en español y si se dan cuenta, mi contenido y mi canal en español y también mi cuenta de Twitter. ¿Por qué? Porque creo que hay mucha oportunidad para hispanohablantes y a veces no se genera tanto contenido actualizado y tecnológico que nos permita seguir creciendo. Entonces, yo prefiero enfocarme a la comunidad latina. ¿Para qué? Para que sigamos aprendiendo juntos. Me dijeron que no hay problema, que puede ser en el idioma que uno quiera y cómo mejor se sienta. Así que, por ese lado, pues también me parece perfecto. Sin embargo, el programa de Road to GDE sí es todo en inglés. Así que, bueno, les invito a que revisen la información. Les voy a dejar algunos enlaces en el video para que puedan entrar y puedan revisar toda esta información que yo les digo. Igual, si tienen alguna pregunta muy particular, déjenme en la cajita de comentarios para que yo les pueda responder y también más personas interesadas en el programa se puedan enterar. De lo que creo que más me mantiene orgullosa es que, una, pues lo logré. Nunca pensé que iba a poder participar en este programa. Yo lo veía muy lejano por muchas razones y por algunas cosas que me di cuenta en la comunidad. De las cuales también a veces estoy de acuerdo en la forma en como son algunos creados de contenido y otras no. Yo quiero decirles que ser GDE es totalmente probable. Solo empieza a crear contenido, ayuda a otras personas, crea o sé parte de una comunidad. Y es lo que te buscan. O sea, es lo que más bien lo que te piden para que tú puedas ser parte de este programa. Y sobre todo que de verdad lo hagas de manera totalmente desinteresada. No pienses en los viajes, en los créditos, en que si la playera, en que si la chamarrita. O sea, eso no importa. Eso da igual. Te puedes mandar hacia una playera y listo, se acabó. Lo importante aquí es ayudar a otras personas. Y eso es lo que más me gustaría que te quedara si tuvieras en mente el ayudar a otras personas. Y esto es lo que a mí me gusta hacer y por lo cual estoy aquí. Si soy de aquí en adelante GDE o no lo soy, pues yo de todas formas voy a seguir creando contenido. Y eso es lo que a mí me da como una guía y es lo que quiero seguir haciendo. También te quiero decir que ahí en la parte donde te voy a dejar algunos enlaces. Hay un pequeño mapita donde están todos los GDEs por si quieres comunicarte con alguno de ellos. Si quieres ver su ruta o su perfil. Y algo que a mí me encanta es que cuando abres el mapita en México, somos tres personas. Entre ellas está Joe, está Rodo y estoy yo. Somos dos personas que somos parte del programa de Machine Learning. Lo cual también, digo, me gusta ser parte de ese mapita porque es un orgullo el que pueda ver ahí mi nombre. Y que estemos en México empezando a tener cada vez más GDEs. Así que también creo que ese es uno de los objetivos personales. Que se pueda ver que hay mucho talento, no solamente en México, sino en diferentes partes de la TAM. Que cada vez haya más contenido de hispanohablantes porque creo que hace mucha falta. Si te gustó este video, pues te agradezco que le des like, que lo compartas en tus redes sociales. Y que interactúes conmigo en la cajita de comentarios. Te agradezco mucho por escucharme, por verme y por seguir compartiendo conmigo. Nos vemos en un siguiente video. Cuídate de bye.